Mi amor, yo una muchacha dice que va a estar conmigo Y tanto pan jovencita no la merece, ese es mi peor No te crees lo que quieres, no les habañan conmigo A ver, ¿qué es esto? ¿Dónde está el capo? ¿Qué es esto, gente? No te crees lo que quieres, no les habañan conmigo Deje que pobre yo bebe, viva tu vida tranquilo Deje que pobre yo bebe, viva tu vida tranquilo Ahora que estoy jovencita voy a cantar, que hacer dinero bastante Para los niños de jovenilita rosa, que nena viva tu muevo Deje que pobre yo bebe, viva tu vida tranquilo Deje que pobre yo bebe, viva tu vida tranquilo Deje que pobre yo bebe, viva tu vida tranquilo Deje que pobre yo bebe, viva tu vida tranquilo de 2015 y 2014, también me gusta mucho, de 2015 y 2014. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!